Nos vamos a Zamanco y en el camino vemos lugares agrícolas, es por eso que es tan rico este lugar tienes el mar, tienes la arena, las dunas, tienes la flora y prácticamente la agricultura al costado los espárragos, los espárragos realmente no se ven en la cocina común peruana porque la mayoría de espárragos se exporta, es muy bonito ver el verde de campo que está al costado del mar que hace esta zona única o una de las pocas zonas únicas en Perú sin embargo no puedo decir lo mismo de los espárragos en los platos de Perú porque no se ven, la caña de azúcar crece aquí porque parte de los terrenos que están frente al mar forman parte de la compañía azucarera San Jacinto lo cual eso me lleva a pensar de que ya eso, ya hizo hambre como dicen acá ya me dio hambre como dicen en Lima y vamos a ir a probar la gastronomía de Zamanco en Costa Brava un restaurante que tiene algunos platos tradicionales netamente zamankinos creo yo y al mismo tiempo nos han dicho que tienen esos moluscos exóticos que no se comen en cualquier lugar vamos a ver si es cierto la raya seca hay que ponerle a hervir de ahí jalarla y empapar ah mira es rico es bueno, al que le guste el algodomarino es rico y donde puedo conseguir eso? no, acá en ningún otro lugar no y ahora que otra cosa así típica de acá de Zamanco se puede comer? ahorita hay picante de ciño picante? de ciño ciño, es que es un tipo de pescado? no, ciño es un molusco molusco a ver vamos a probar, hay o no? si picante de ciño, si no hija? es para preparar el momento ya, entonces eso vamos a comer acá en el restaurante, como se llama? Costa Brava Costa Brava el único Zamanco Perú para el mundo ay, 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 vamos a pasar y aquí salió el picante de ciño miren, esta cosota me voy a comer yo viene con su yuca mmm, hay gente en el extranjero que no sabe que es una yuca pero toda esta cosa me la voy a comer yo solito picante de ciño con su arroz vamos a probarlo que he esperado mucho por esto el arroz viene con su cucharita para el jugo y vamos a meterle el diente al picante de ciño como pueden ver ahí va mmm no se si pueden escucharlo pero es como crunchy croc 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 mmm, y es sabroso o sea, es crunchy y al mismo tiempo es como una un chanque algo así yo he probado el chanque antes es algo parecido mmm es duro crunchy picante parece que le echan culantro yo he seguro que si culantro ají sal pimienta es un una determinación como el arroz con marijos pero no se mezcla pero si nosotros mezclamos esto con esto van a ver que termina siendo como se pone el arroz con marijos ven el color cambia si y la yuquita siempre para para rebajar el picante ¿no? de ciño buenísimo a ver mmm no me equivoqué o sea, si te gusta entre el picante y el crunchy algo durito ese es ese es el lugar y estaba buscando algo distinto algo que nos que nos sorprenda que no sea el clásico ceviche en todos los lugares en Perú que saben distinto obviamente pero esto realmente a mi me asoma es distinto ciño que es ciño tengo que averiguar ahora que es un ciño en si mmm pero es como el chanque es como el molusco cualquiera pero bien es rico ¿es de la chicha? si chicha de jora hasta ahora no se que está hecha en si hemos ido preguntando nuestra otra amiga que nos sirvió tiene miedo a a a explicarnos que es porque no quiere salir en cámara en el video pero hay que respetarlo mira chicha de jora chicha peruana desde la época de los incas no creo que está hecha de maíz me voy a averiguarlo después para darles un mejor contenido buenísimo buenísimo me gustó me encantó esta la chicha que está hecha maíz de maíz germinado que se llama jora ya jora y eso por cuánto tiempo lo lo fermenta más o menos cuando mi papá preparaba eso se cocina todo el día todo el día comienzan a las 6 de la mañana lo prenden eso se hace en fogón en leña ya se hace en leña en una baila grande ya y se echa la jora entera con la jora molida ya algunos le echan pata de res le echan quinoa habas se hierve con eso se llena la el depósito eso se llena de agua al tope ya y solamente se dedican en todo el día a tizarlo, a tizarlo, a tizarlo para que cocine, cocina, cocina hasta las 9, 10 de la noche y tizarlo que es? a tizarlo es ponerle más leña ponerle más leña así es para que cocine para que no deje de ir para que el fuego no se baje ah mira que bonito si así es la preparación esa es una cocción de todo el día wow si quinoas también se le echa habas, quinoa cebada se le echa wow miren todo lo que como digo en algunas personas también algunas personas echan pata de res wow eso cocina, cocina, cocina fuego fuerte, fuerte, fuerte y ese concentrado mhm pues más o menos a las 9 de la noche y ya se apaga la candela se sacan los pizones de leña y luego se deja que enfríe al día siguiente ah al día siguiente cuando había estado chica el cocido ese está tibio se cuela y se pasea a los cántac recién ahí wow al día siguiente y luego al día siguiente otro día más se le echa el azúcar ah ya algunas personas también lo usan con chacaca pero mi papá cuando preparaba lo hacíamos de azúcar un día claro sí y queda un preparado riquísimo 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 al tercer día usted va a tomar esta chicha y es como si fuera una gaseosa una colita así riquísima tres días cuatro días cinco días con azúcar ya comienza un poquito a ponerse este ya fuertecita ah ya pero es un alimento muy nutritivo cuando tiene dos días tres días así que nosotros acá le llamamos colita colita o sea la coca cola ah como una cola de gaseosa es un refresco prácticamente riquísimo ah y ya no lo hacen ya ya muy poco muy poco muy poco lo preparan si acá se ha perdido bastante o sea antes podían encontrarlo fácilmente como refresco nutritivo claro con refresco y también lo vendíamos mi papá lo vendía como licor ya después de más o menos cinco días seis días ya lo vendían como licor y este ya es este ya es como este ya tiene quince días como alcohol o como claro tiene su alcohol a ver a ver y que rico también es dulce es dulce es dulce este se mantiene tiene un saborcito como que alcohol y a dulce al mismo tiempo y eso se mantiene con azúcar si usted quiere conservarlo y dura dura meses y quizás hasta años tengo de años también ah mire y se conserva en azúcar porque si usted deja de echarle azúcar se valobra se hace vinagre no 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 no